Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Tentaku duro, Tentaku duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Tentaku duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en ciega. Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro, no descanses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza. ¡Cantaku duro! ¡Cantaku duro! Ha! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!